Bell City Ball, sus medidas son, 100, 63, 88 y mide 1 metro 68. Nació el 5 de febrero de 1979, en Florida, Estados Unidos. Trabajaba como ayudante dental y edgar. A los 20, comenzó siendo modelo edúntica y finalmente debutó en 2005 a los 26 años. Cada año pasa una semana en las concentraciones de motoristas, ya que los motores de Chopper, le vuelven loca. Ha rodado más de 320 películas, y ha trabajado con productoras como, Reality Kings, Bratzers, Mofos entre otras. Se retiró en el año 2014, con un total de 3 nominaciones en los años 2007, 2008 y 2009. Si el video te gustó, suscríbete para más contenido, y deja tu me gusta, gracias y hasta la próxima.